Y yo bonito hermano, es que no te lo vas a creer, me estaba duchando hermano y me ha dado por mirar a la esquina y esta araña pequeña ha cogido una cucaracha, justo cuando he mirado y la araña grande ha venido y le ha robado la cucaracha y mientras me duchaba he visto como se están peleando por comerse la cucaracha que ha cazado la chica y la robó la grande y la cucaracha sigue viva, sabe, luchando por escapar y yo creo que va a conseguir escapar, se al final con las tonterías de las dos ¡Mira cómo se la lleva, loco! Y yo, bro, vivo en National Geographic, bro Y yo, y yo, y yo, y yo Espectacular La jugada del arácido Se la ha robado, se la ha robado, no puede hacer nada porque es más pequeña Es muerta